Abrazo Me ayudan, ¿verdad? Si se las dan El amor no viene así, no nos entera Ya lo sé Se consume y poco a poco se nos muere Ya lo ves Conservar viva la llama del deseo No es tan fácil Abrazo Si te importo si me quieres solamente para ti Si te atraigo todavía, si te puedo Hacer feliz No permitas que otro hombre se nos cruce Vida mía Abrazo Fuerte, ¿qué va? Abrázame Hazme amor, el amor de las noches frías Abrázame Hazme amor, el amor lléname de vida Seamos como amantes Seamos como amantes De ahora en adelante Abrázame Hazme amor, el amor de las noches frías Abrázame Hazme amor, el amor va a dar la rutina No quiero otra enseñarte No quiero otra enseñarte Seamos como amantes ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tus caricias son de fresca ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y tus besos son de hierro ¿Qué suceden? ¿Dónde estás? No me digas que son ciegos ¿Por qué no? No quieres lo que me diga Abrázame Hazme amor, el amor de las noches frías Abrázame Hazme amor, el amor va a dar la rutina No quiero otra enseñarte No quiero otra enseñarte Seamos como amantes Hazme amor, becas Abrázame, hazme amor, el amor, que la noche es fría Abrázame, hazme amor, el amor, para dar la marco un día No quiero traicionarte, seamos como amante Abrázame 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 Gracias.